¡No olvides tu gorro! Su plan había funcionado. Tenía un juego de bolos de hielo. Por fin se estaba divirtiendo. Luego Saltarina hizo algo inesperado. Al principio Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina solo quería las nueces congeladas. Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol. Luego se preparó para el día siguiente. Y en la mañana salió muy abrigado. No necesitarás gorro ni bufanda. Hoy hace calor. Era un día perfecto. Parecía que el invierno sí era divertido. Excepto que ahora no hacía frío como para congelar algo líquido. Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada. El invierno era como una montaña rusa de sorpresas. Tan pronto empezó, dijeron que hoy caerá una tonelada de nieve. Bueno, por suerte compré una pala. Tal vez inventar no había sido en vano. Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada. Jorge, se está metiendo la nieve. Sí, el invierno es una montaña rusa. Y los monos aman las montañas rusas.